Mi nombre es Nicolás Alejandro Cortés Rocco, tengo 26 años, soy jefe del baile indio Juan Pablo II de la localidad de Rápido. ¿Hace cuánto perteneces a este grupo? Estoy de acá desde que se fundó, se fundó el 2 de julio del año 2008, desde ahí pertenezco al baile, actualmente cumplimos 15 años de fundación, el pasado 2 de julio. ¿Qué te motiva a seguir en este tipo de bailes? En resumido, el tema de la historia de nuestro baile, éramos un grupo de primera comunión que había y confirmación acá en la parroquia, el cual lo hacía mi mamá, era la catequista. Desde ahí se juntó con los apoderados y plantearon la idea de tener un baile religioso en nuestro pueblo, que tenemos una fiesta súper linda igual que es el próximo 5 y 6 de agosto. Y no teníamos un baile religioso para esta zona. De ahí empezó el tema para poder crear uno acá. A la final, esos mismos jóvenes que teníamos en el grupo de primera comunión, se unieron junto con las mamás y formamos el grupo. ¿Quiénes componen el grupo? El grupo está compuesto por niños y adultos también. Ahora se han ido integrando más personas adultas también. Pero cuando comenzamos éramos solamente puros niños de 12, 10 años, 15 máximo, cuando fueron nuestros primeros inicios. Somos alrededor de 50 personas que lo componemos. ¿Qué labor crees que haces para invitar a que más personas se sumen? Bueno, principalmente que tengan las ganas, que tengan la fe necesaria, el compromiso que se necesita, porque también es bastante compromiso que se lleva por lo general en esta fecha que hay harta fiesta. Entonces se necesita un compromiso bastante grande igual para salir cada fin de semana, para estar presente en los ensayos, reuniones y toda actividad que conlleva estar en un baile religioso. ¿Cuál es la importancia de que este grupo exista en la localidad? Yo creo que es muy importante porque le damos vida al pueblo, le damos vida a la fiesta. La gente de la comunidad también se porta súper bien con nosotros cuando, por ejemplo, ahora ya que falta súper poco, nos cooperan mucho, nos dan su aporte monetario para poder recibir así también a los demás bailes que vienen a la fiesta. Entonces el impacto que tenemos en nuestra localidad es súper bueno porque la gente así también nos hace saber su apoyo y ves que los necesitamos, están ahí para nosotros. ¿Cómo invitarías a más jóvenes de la comunidad a que realicen este tipo de actividades? Los invitaría de tal modo que no lo miren como un tema tan religioso, por así decirlo. O sea que igual la religión es lo más importante en cuanto al baile, pero también uno forma lazo súper lindo con las demás personas que, por ejemplo, que uno de repente no la tenía. Por ejemplo, tenemos gente de todo el río y también de Chañaral Alto, Huatulame, también tenemos gente del Palqui, Montepatria. Entonces gente que uno no la conoce bien y luego que ingresan al baile uno se lo va conociendo y forma lazos muy lindos que también lo llamamos familia. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Yo le diría a la juventud que se aleje de los malos hábitos que hay, que hay muchos ahora, hay mucha tradición, alcoholismo. Yo diría que se alejen de eso, que traten de hacer las cosas bien, que piensen en su familia, en sus padres, que por lo general son jóvenes menores de edad y aún no tienen familia. Algunos sí, pero que piensen en su familia, que eso es lo más importante, que están ahí siempre y que hagan las cosas bien. ¿Y que siempre pueden unirse a grupos como es todo? Claro que también siempre se pueden unir a grupos, que las puertas siempre están abiertas para todo. Quien quiera ingresar y tenga las ganas y el compromiso, siempre van a estar abiertas las puertas para los bailes religiosos de toda la comunidad, no necesariamente de nosotros. Si somos muchos acá en la comuna, si no me equivoco, somos alrededor de 12 en la comuna de Montepatria. Pertenecemos a una zona que somos 35 bailes, la zona de Ovalle, que es la zona del Limarí, del Niño Dios de Sotaquí, que se llama. Por ende, son bastantes bailes para que ellos también se puedan unir y sentir este aprecio por cada uno, sentir el aprecio por bailar, danzarle a la Virgen, que es algo impagable y muy reconfortante. Gracias. 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 Gracias.